Ya, acabo de reanudar la grabación y para nuevamente indicarle, el día de hoy, después de la clase cátedra, está el tiempo para que usted se junte con su compañero y preparen el video que le estoy solicitando. Es un trabajo en grupo, así que ese tiempo utilícelo en pos de tener listo el video el día de hoy, ¿para qué va a generar más tiempo? Si recuerda que es un video acotado, en donde tiene que exponer ahí algunos elementos utilizados en la industria, especificando si es de un material cerámico, si es de un material semiconductor, si es de un metal, si es de un polímero, cuál es su aplicación, sus características. Idealmente, si puede entregar alguna característica asociada a los costos, y eso principalmente. Por lo mismo, el día de hoy, vamos a ver casi lo último de los diferentes tipos de ensayos. En la primera etapa vamos a ver ensayos de flexión, de torsión, de corte, y posteriormente otra presentación, que se las voy a subir ahí al aula, que es específicamente de dureza, que para ustedes muchachos, ustedes que son mantenedores, es un tema muy importante, porque muchas veces cuando ocurre alguna falla, y hay que hacer una reparación, y no se conocen los materiales, uno busca un material similar, y muchas veces la similitud que uno busca es la dureza. Entonces uno hace un ensayo de dureza, y así puedo decir, ah, mira, este material nos dio 64, Rodwell C, por ejemplo, entonces voy a buscar un material similar que tengo yo en mis talleres para hacer la pieza que se fracturó, y cambiarlo por esto, y poder generar un mantenimiento restaurativo lo antes posible, para que el equipo, obviamente, vuelva a funcionar y no tenga que estar detenido. Entonces, como les comenté, la primera etapa se va a destacar por diferentes tipos de ensayos que desarrollamos en nuestros equipos, en nuestras máquinas, en las piezas de las máquinas. Por ejemplo, uno de los ensayos realizados, es el ensayo de flexión. Ojo, este ensayo se desarrolla mucho para el área de la construcción. Para el área de construcción se hace mucho este ensayo, porque se ensayan madera, hormigón, concreto. Entonces, no es menor este ensayo en el mundo laboral, ustedes no lo usan tanto, viendo la realidad no se usa tanto el ensayo de flexión por parte de los mantenedores, pero sí, en caso de necesitar una viga, ustedes pueden solicitar la información al proveedor de este material sobre los ensayos de flexión que se hizo. En cambio, un constructor muchas veces tiene que hacer un ensayo a los materiales que él va a instalar dentro de un edificio, etc. Meso, puente. ¿Qué apunta el ensayo de flexión? El ensayo de flexión, tal como se aprecia aquí, ahí, se deja una pequeña viga, una pequeña viga como esta, en donde se le aplica una carga de forma perpendicular a esta viga, perpendicular a esta viga. Recuerde que yo aquí solamente dibujo la viga como estuviese en el plano, pero usted tiene claro que esta viga tiene, obviamente, tiene un un ancho, porque obviamente está, ¿no?, hablando en el mundo en 3D, pero uno para simplificar la explicación no dibuja toda esta parte en en 3D, la dibuja solamente en 2D, pero ya que estamos acá, cuando este ensayo comienza, se genera esta plaquita, esta placa que va a ser solicitada a un esfuerzo de flexión, y en su extremo, en sus extremos, se ponen dos soportes, normalmente este ensayo va justamente la carga que se va a aplicar, o sea, esta carga F que le voy a llamar, esta carga F, va justamente en la mitad de la viga, y esta reacción A reacciona para oponerse a esa fuerza. Debido a esta carga, es como que si nosotros hubiésemos un poquito la cámara para que se me vea mejor lo que quiero ir explicándole, si usted tiene la viga, acá, usted tiene la viga, y usted va a generar una carga puntual, va a poner un peso sobre estos dedos, y al poner ese peso, esa carga va a hacer que esto se empiece a aflectar, se empieza a aflectar, a aflectar, a aflectar, y si se da cuenta, la cara inferior, acá abajo donde están mis dedos inferiores, se empiezan a abrir, ¿por qué? Porque abajo esta viga empieza a sufrir un esfuerzo de tensión, pero si se da cuenta, no toda la viga está sometiéndose a un esfuerzo de tensión, solamente la cara inferior de su viga se va a someter a un esfuerzo de tensión, la cara superior de su viga va a empezar a tener un esfuerzo de compresión, lo vamos a comprimir, se va a empezar a comprimir, entonces, ojo ahí, el tema específicamente es que cuando generamos un esfuerzo de flexión, nuestro elemento empieza a soportar o a haberse solicitado frente a dos tipos de esfuerzo, abajo en la cara inferior, un esfuerzo de tensión y arriba un esfuerzo de compresión. Y alguien puede decir, pero profe, ¿cómo pasa eso? Bueno, piense que voy a hacer una especie de corte de este elemento para explicarlo como casi un zoom, ¿no? Se tendría la viga así después de que usted empezó a aplicar la fuerza, esta viga se flecta, se flecta, ahí está su viga, yo estoy exagerando obviamente este esfuerzo, y arriba, tal como le indicamos, la cara superior de su viga se empieza a comprimir, ¿no? en cambio, abajo, vamos a seguir este dibujito, ahí, 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 la superficie inferior, la superficie inferior, ¿ya? se empieza a tensionar, entonces, van a haber materiales que tienen un comportamiento muy, muy bueno frente a la compresión, ¿ya? por ejemplo, el concreto se comporta muy bien frente a la compresión, o el vidrio, ¿ya? pero, cuando usted lo tensiona, ahí, tiene un muy mal comportamiento, y por ende, el concreto, nosotros vamos a buscar su punto más crítico, que en este caso es cuando nos vamos a someter a tensión más que a compresión, y si soporta, obviamente, esa tensión, claramente va a soportar la compresión, tal como indica acá, el ensayo de flexión se utiliza para determinar las propiedades de tensión a esfuerzo, tanto de tracción como compresión, generado por la flexión que se somete en estos materiales, ¿ya? Otro tema muy importante que lo van a ver probablemente en mecánica de materiales, ¿ya? Cuando esta viga usted le aplica una fuerza perpendicular, ¿ya? Usted le aplica una fuerza perpendicular, esta viga había estado de forma horizontal en primer lugar, y con la carga, ¿ya? Y con esa carga que usted le dio, se deflectó, y a eso se le llama la flecha y, ¿ya? Se le llama flecha o deflexión, ¿ya? Es la capacidad de deflectarse sin romperse, ¿ya? Va a llegar un momento que si le aumento más ese y, se va a quebrar, se va a fracturar. La madera, por ejemplo, tiene esa característica, se la puede cargar y se va a deflectar, ¿ya? Y va a deflectarse una cierta medida, pero si usted la sigue cargando, la sigue cargando, y la sigue cargando, va a terminar rompiéndose, ¿ya? Lo mismo, los que han tenido alguna oportunidad de ver, por ejemplo, una viga, una viga que va a ser usada para un puente, por ejemplo, ¿ya? Esas vigas las fabrican ya con una deflexión, estoy exagerando, ¿ya? Pero muchas vigas la fabrican con una deflexión inicial, ¿ya? ¿Por qué? Porque una vez que ya usted la va a dejar con carga, ¿ya? Para soportar una losa, para soportar el pavimento, el concreto, o los pisos que van a ir hacia arriba, dependiendo de qué va a ser esta viga, para qué va a ser usado, con esa carga F, ¿ya? va a generar una deflexión y finalmente cuando se carguen todas, ¿ya? La viga va a quedar prácticamente horizontal, porque esa carga, yo voy a comprar una viga y esa viga va a venir con deflexión, cuando la cargue va a quedar horizontal prácticamente, pero tengo que hacer ese cálculo, ¿ya? Se hace ese cálculo para saber cuál va a ser esa curvatura que va a tener mi viga, ¿ya? y cómo hago el cálculo utilizando y encontrando esa flecha o esa deflexión que le comento, ¿ya? De este ensayo se puede obtener el módulo de elasticidad de flexión y la resistencia a la flexión, similar a la resistencia a la tensión y compresión que lo calculamos anteriormente la semana anterior, ¿ya acuerdan? ese módulo de Young en lo mismo pero ahora en flexión. Tal como le indiqué, hay campos de aplicación de este ensayo de flexión, ¿ya? Se aplica en la industria para determinar constantes de elasticidad y propiedades de las maderas y en materiales generales, pero queda clarito que se hace la distinción de madera porque es muy utilizado para el análisis de las maderas. ¿Por qué me puede decir usted? Porque fíjese que si usted dice, mira, tengo esta madera para hacer una casa, una construcción de la casa y voy a utilizar una viga para soportar la techumbre, yo puedo comprar una madera en X empresa y una madera en Y empresa y esa madera los dos me la pueden vender como pino oregón, ¿ya? Pero va a haber diferencia entre ellas, ¿ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor una madera es más nueva, otra tiene mayor porcentaje de humedad, otra tiene otras características, una tiene más beta, ¿ya? Y eso cambia totalmente la resistencia que podría tener una que otra. Probablemente van a ser muy cercanas, ¿ya? Y por lo mismo uno trabaja con un factor de seguridad, pero sí pueden ser diferentes, pueden llegar a ser diferentes. también se puede aplicar este ensayo para medir resistencia de diferentes elementos estructurales usado en la construcción. Y no se nota muy bien, pero allá atrásito están haciendo el ensayo de una viga de concreto, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante, acá. ¿Cómo les comenté? ¿Cómo les comenté? Una carga perpendicular ¿ya? A el eje de nuestra viga, ¿ya? Una carga perpendicular al eje de nuestra viga, ¿ya? Una carga perpendicular. Dos apoyos, apoyo A, apoyo B, ¿ya? Al generar la fuerza va a haber una cara que va a estar sometida a tensión y una cara que está sometida a la compresión. ¿Qué habíamos dicho? Que el concreto tiene un buen comportamiento a la compresión, pero la tensión y aquí lo estoy marcando, se empieza a ver esa fisura. ¿ya? Aquí se origina la fisura de este elemento, ¿no? Resistió hasta cierta carga y esto y esto le permite entonces al diseñador, al calculista, al ingeniero en construcción decir, ah, ya mira, por ende, si vamos a usar este tipo de viga, ¿ya? el edificio no puede ser más de cuatro pisos, ¿ah? ¿Por qué? Porque si metemos más pisos hacia arriba va a ser mayor el peso y esta viga no va a resistir todo ese peso porque además tengo que cumplir con ciertos criterios de seguridad, ¿ya? por ejemplo agregar factores de seguridad porque van a estar personas, porque Chile es un país sísmico, ¿ya? por normativas vigentes, etc. Pero aquí se puede dar cuenta usted que esta viga de concreto no falló acá, no falló acá arriba. ¿Por qué? Porque acá arriba su cara superior está siendo sometida a compresión, en cambio abajo está siendo sometida a tensión. Hubiese sido diferente si yo genero la fuerza de abajo hacia arriba, ¿ya? Ahí la cara inferior estaría en compresión y arriba estaría en tensión y obviamente se generaría la fractura arriba, ¿ya? Pero, obviamente, en los ensayos normalmente la presión viene de arriba hacia abajo, ¿no? Les voy a dar algún caso que se va a tener y sí, va a ir dependiendo. Yo también voy a tener algunas vigas que voy a querer que se deflecten y voy a querer que su flexión no me genere una fractura, pero sí que se genere mucha deflexión. Por ejemplo, un trampolín. Si yo tengo un trampolín, mi idea es que ese trampolín, cuando las personas salten, aquí voy a dejar solamente este lado, va a estar empotrado, aquí usted se va a parar, va a empezar a saltar para que este trampolín haga un efecto como de elástico para que lo arroje con facilidad a la piscina. Y ahí yo no estoy buscando que mi viga sea rígida y que no sea capaz de flexarse. Yo deseo que se flexe. Yo quiero que este trampolín se flexe, pero está a cierto punto porque si le genero mucha deflexión, esto se podría cortar y hay videos que aparecen en donde esta falla, se quiebra. Pero por lo mismo yo tengo que ir conociendo cuáles van a ser los diferentes pesos máximos, etc. Mediante ensayo yo voy a conocer esa resistencia de ese material. ¿Alguien me preguntó? Sí, y por ejemplo esos que dicen aquí en Chile por ejemplo los edificios antisísmicos, ¿cómo funcionan? ¿Cómo hacen para que no se quiebre? Pero eso más que nada está asumiendose un se generan ahí yo no soy construcción pero lo lo que yo he estudiado y he visto de eso son elementos que en sus pilares en sus pilares que están soportando todo el edificio pero en los pilares que están sometidos a compresión le ponen unos elementos como resorte abajo para que cuando haya movimiento esto mantengan que el edificio se mueva si uno está en un edificio antisísmico te vas a dar cuenta que se mueve mucho más que un edificio que no es antisísmico porque el otro que no es antisísmico es más rígido entonces empieza el movimiento y los viejitos que están viviendo en ese edificio ni sienten prácticamente que hay un sismo lo sienten cuando se empieza a fracturar el edificio en cambio es diferente cuando tú estás en un edificio antisísmico porque este edificio antisísmico se trata de mover prácticamente con la misma frecuencia que está moviéndose la tierra por este movimiento sísmico entonces tú en un edificio antisísmico vas a darte cuenta que se mueve mucho entonces si imagínate que si el movimiento va para allá a la derecha el edificio trata de hacer el opuesto y así se está tratando de equilibrar y abajito tienen una especie de muelles que son finalmente resortes eso lo puede ver también en algunas bancadas de algún equipo que tienen mucha vibración por ejemplo algunos equipos que tienen mucha vibración una turbina motores grandes motores que se ponen en las patitas sistemas antivibración que es prácticamente lo mismo que utilizan los edificios obviamente los edificios son gigantescos pero ahí vamos a tratar de buscar un buen video yo vi un buen video que explican todo eso porque finalmente la respuesta ahí está en convertir este pilar en un resorte y como es de concreto yo el concreto no lo puedo transformar en un resorte por ende le agrego algunos elementos que son metálicos hay otros sí la mayoría son materiales metálicos que absorben esa energía recuerde que un resorte usted lo utiliza para absorber energía y luego lo suelta entonces cuando está el edificio moviéndose hay un lado del resorte que está absorbiendo esa energía y después la devuelve también una vez vi un video de un edificio que al medio le ponían una bola de acero gigante entonces cuando el movimiento sísmico se iba para allá esta bola se iba a contrario y mantenía de alguna manera el edificio en un prácticamente en un equilibrio constante frente a los sismos ¿no? pero eso ahí el estudio de la resistencia que tienen que tener esos resortes yo obviamente tengo que ver cuánto va a ser el peso del edificio cuánto peso va a ser declarado por cada piso cuántos pisos va a tener y así yo puedo saber cuál o cuánto de estos resortes tengo que instalar pero ahí puedo decir que soy un ignorante frente a la tecnología que hay antisísmica pero un ingeniero constructor creo que son los ingenieros constructores precisamente y algún ingeniero mecánico más del área de obras civiles ¿ya? que han hecho todo ese estudio y están prácticamente por eso en Chile no se puede claramente se puede caer un edificio ¿ya? por tema de que algún calculista hizo mal algún cálculo valga la redundancia porque alguien quiso ahorrar y no se compraron no se utilizaron las secciones transversales que correspondían porque usted tiene claro que si yo quiero ahorrar en vez de poner un pilar de este tamaño que puede ser de 50 milímetros por 50 milímetros que va a ser muy costoso si yo digo no mira tenemos que ahorrar ya de 30 milímetros por 30 milímetros usted va a tener una economía pero espectacular pero no va a cumplir con los los códigos de seguridad que te exige un país en Chile frente a eso tiene buenos códigos de seguridad asociados a esto a esta construcción ¿eh? ¿sí? Profe yo tenía entendido que no sé si cuando son obras civiles igual por ejemplo ya tenían que ocupar de cierto material travestido anulado y después pasaban revisando si habían cumplido como con esa normativa si no tenían que hacerlo de nuevo hay hay fiscalizaciones hay fiscalizaciones pero ojo también ¿pero eso pasa con todo lo que ahora o...? No va a depender mucho la empresa va a depender mucho de qué tipo de edificación se está haciendo va a depender finalmente el que tiene el dinero porque yo por ejemplo yo empresario soy el dueño del Jumbo de Sencosur este Polman él va a contratar una empresa para que le haga un edificio él como Polman y como Sencosur no se va a encargar del edificio pero sí va a decir ya en este contrato van a haber unos visitadores unos y todos tienen diferentes nombres que van a ir a las diferentes páginas donde ustedes están haciendo este edificio y van a hacer algún ensayo de material etcétera lo mismo pasa cuando se caen algún edificio van los peritos y sacan testigos sacan unos testigos que son dame dos segundos son estos estos esos son testigos que después de que cayó un edificio por ejemplo o cayó cierta parte del edificio o se trae un edificio viene el tema del peritaje para ver si fue por el movimiento sísmico y ahí corren o no los seguros o fue porque diseñaron y fabricaron de mala manera el edificio entonces ahí sacan estos cilindros de concreto que son con unas maquinitas y van sacando de la misma pared sacan estos testigos se les llaman testigos y le hacen algunos ensayos sobre todo ensayos de compresión a ver si resisten lo que se indicaba que tenía que resistir porque aquí a lo mejor alguien puede decir profe pero si la sección transversal de los pilares estaba en fe que era como se tenía que hacer pero la calidad de este concreto era el que habíamos dicho era un H25 se hace el ensayo y se descubre que no era un H25 era un H15 y ahí de inmediato empiezan a buscar quiénes son los culpables cuál fue la responsabilidad del ingeniero de la obra civil del calculista etcétera y empiezan a buscar ahí algún responsable porque hubo fallecido tienen que haber entonces demanda pero tal como indican ustedes una empresa un poco más seria debería estar vigilando el quehacer de una obra yo les comenté que por ejemplo Yerdao Asa cuando están en proceso de fabricación de sus vigas que ellos generan fabrican vigas que son utilizados vigas de acero que son utilizados para obras civiles grandes importantes ellos por cada colada sacan una muestra de la colada la hacen ensayos metalúrgicos pero también hacen ensayos mecánicos le hacen ensayos de tracción para ver si resiste o no y si en caso de no resistir ya de inmediato se reprocesa y se hace todo de nuevo y esa colada obviamente no sale al mercado sino que se vuelve a procesar y ahí va a ser una empresa que cuenta con una certificación porque ahí las empresas se van ganando las certificaciones entonces yo como Polman va a decir el dueño de Sancosur como estamos dando el ejemplo va a decir ya yo con esta empresa no le voy a comprar porque esta empresa tiene no tiene certificación ISO 9001 por ejemplo en cambio las de allá tiene ISO 9001 encima tiene una ASME tiene etcétera tiene muchas normativas y está certificado en muchas normativas obviamente Polman no lo hace sino que su profesor dígame ¿y hay empresas que se dediquen solo a hacer ensayos de diferentes tipos de materiales? sí por ejemplo está el DICTUC que es de la Universidad de Chile está el de la el de la católica que también tiene no me acuerdo cuál es el nombre que tiene el de la católica pero sí hay empresas también internacionales que hacen ensayos y peritaje también ocurre un accidente y son las primeras empresas que se llaman a estas internacionales que hacen todo este trabajo por ejemplo nosotros como departamento de mecánica estuvimos hace unos años atrás hicimos un estudio de un accidente de un bus que les comenté pero también hicimos ensayos de dureza a a la rueda del metro de Valparaíso se contactó yo era director de departamento en aquel instante se contactó conmigo una empresa que presta servicios de mantenimiento a la rueda del Merval y desarrollamos ensayos de dureza a la rueda para saber si estaban en condiciones de seguir siendo utilizadas o había que rectificarla pero si hay hay muchas empresas que se dedican precisamente al al quehacer de ensayar materiales y obviamente tienen ahí un un nicho de mercado porque no son muchas enchiliojo aquí por ejemplo estos ensayos para madera aquí la madera también se ve afectada en la tensión una madera tiene un mejor comportamiento a la compresión que a la tensión con las mismas fibras que se empiezan a separar ya que habíamos visto este 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 testigo que se le llama a esta muestra de un concreto o también se hacen testigos cuando se van a generar túneles para ver de alguna manera cuál es la resistencia que tiene el interior de este cerro donde voy a hacer pasar este túnel se van sacando muestras para ver la resistencia a la compresión y la resistencia a la compresión también una pieza una probeta en este caso un testigo con una sección transversal y mediante una una prensa hidráulica se genera esta fuerza de compresión y obviamente se va anotando se va anotando ahí también tiene un computador igual que el ensayo de tracción y me va entregando los resultados de los de las fuerzas máximas que resiste de los esfuerzos máximos que resiste de compresión tal como indica acá es un ensayo técnico para determinar la resistencia de un material o su deformación antes del esfuerzo de compresión aquí algunos materiales se empiezan a ensanchar a comparación del ensayo de tracción que había un encuellamiento una se adelgazaba la sección transversal en algunos puntos aquí se engorda por decirlo de alguna manera hay un ensanchamiento propio de esta fuerza que lo está comprimiendo algunos materiales no alcanzan a vivir eso y se fracturan aquí en una fractura en un ángulo prácticamente determinado normalmente estas fracturas son a 45 grados son a 45 grados estas fracturas en la mayoría de los casos se realiza con hormigones y metales sobre todo en acero aunque puede realizarse sobre cualquier material ¿quiénes también hacen estos ensayos de compresión? los mineros los mineros constantemente también van haciendo ensayos de compresión el mineral que ellos van a empezar a trabajar porque así ellos van a poder optar con un tipo de chancador u otro tipo de chancador ¿ok? muchos de nuestros alumnos de minería se van a empresas que generan estos ensayos ¿ok? el ensayo de compresión ya está como indica acá la resistencia a la compresión del concreto aquí estamos hablando del concreto de estos testigos que yo les comenté ¿ok? es la medida más común de desempeño que emplean los ingenieros para diseñar edificios y otras obras estructurales ¿ok? la resistencia a la compresión se calcula a partir de la carga de ruptura dividida por el área de sección que recibe ¿ok? compresión ¿ok? compresión ¿ok? una fuerza por un área ¿ok? el esfuerzo de compresión ¿ok? el esfuerzo de compresión se calcula entonces a partir de la carga máxima de la carga máxima que resistió este testigo sin que se generaran estas fracturas antes de eso ¿ok? dividida por la sección transversal ¿ok? como sabemos que un cilindro ¿ok? ¿cuál es la sección transversal de un cilindro? ¿ok? la sección transversal de un cilindro es el área de una circunferencia porque así lo estamos ablastando ¿ok? y se reporta en unidad de libras fuerza o en PCI ¿ok? en PCI lo podemos tener si estamos hablando en el sistema inglés o en megapascal si lo trabajamos en el sistema internacional profesor son las mismas unidades que en tracción correcto son las mismas unidades cuando desarrollamos el ensayo de tracción ¿ok? los requerimientos para la resistencia a la compresión pueden variar de 2.500 PCI más o menos 17 megapascales para el concreto residencial y hasta 28 megapascales o 4.000 PCI para estructuras comerciales ¿ok? de todas maneras hoy en día también se han generado ¿ok? otras aplicaciones que especifican la resistencia y algunas de ellas son hasta 70 megapascales y ya que avanza tan rápido la tecnología ya hay algunas que resisten hasta más de 100 megapascales pero obviamente eso ya conlleva mayor costo mayor gasto y ahí es donde uno empieza a evaluar económicamente si utilizo una u otra eso ya lo tiene que hacer el ingeniero civil el constructor civil empieza a hacer todos esos cálculos asociados a la resistencia ¿ok? tal como les comenté ¿ok? tengo esfuerzo de compresión que lo ven los mineros como les comenté porque el minero quiere cuando están en una faena minera sea de rajo abierto o sea una mina subterránea ellos después de un proceso de tronadura va a venir una pala mecánica o un LHD a sacar el material lo va a cargar sobre un damper o sobre un gran camión de alto tonelaje dependiendo si estamos en mina subterránea o en rajo pero ambos probablemente van a llevar este material a por ejemplo en la mina subterránea lo llevan en un chute de descarga en donde cada vez con este chute de descarga y abajo lo está esperando un chancador ¿ok? y en cambio en la minería a cielo abierto a rajo abierto este camión del tonelaje se pone con la tolva mirando hacia el chancador primario que es un hoyito ¿ok? en donde abajo usted vería el chancador de cono girando y él empieza a botar todo el mineral ¿ok? ese mineral llega donde está el chancador y ahí vamos a tener diferentes tipos de chancadores chancadores de cono chancadores de mandíbula va a depender lo mismo ¿cuál es la fuerza que necesitamos generar para ir rompiendo ese material y para que después de ese chancador de ese proceso de chancado o proceso de conminución así se llama el proceso de conminución cuando usted le hablan del proceso de conminución están hablando del proceso de chancado de no demoler porque primero está el chancado y después está la molienda ¿ok? la molienda se habla cuando ella es más fina pero en la primera instancia a usted le llegó una roca ¿ok? con cierto tamaño ¿ok? cae en este chancador este chancador la tritura ¿ok? y ese y esa esa mineral ¿ok? tan grande se partió en cuatro partes ¿ok? y tiene una cierta granulometría cae después de ese proceso chancado cae a un arnero y el arnero lo que hace dice a ver si tu pedacito que quedó mide menos que esto tú puedes pasar por aquí si tú mides más que esto tú te devuelves el proceso y vuelve el proceso nuevamente al chancador ¿ok? y ahí cuando vuelve a caer en el chancador primario lo vuelven a comprimir o lo vuelven a desarrollar un proceso por tritura que lo vamos a ver a continuación ¿ok? va a depender los movimientos que tengan estos chancadores sea de cono de mandíbula y vuelve esa pieza que habíamos dejado de este tamaño inicialmente después se partió en cuatro quedó cinco chiquititas pero una quedó una más grande esa más grande no pasó por el arnero se tuvo que devolver pero ahora que es más pequeña viene la máquina lo aplastan lo trituran y quedan mucho más pequeñitos y ahí si pasa el otro proceso ¿ok? y el otro proceso que es un chancado secundario ¿ok? y puede haber hasta chancado terciario ¿ok? y así voy disminuyendo disminuyendo ¿ya? el tamaño del mineral llegando hasta una pulgada media pulgada y ahí pasan a los procesos de molienda y ahí están los molinos sag por ejemplo ¿ok? que el mismo peso ¿ok? de la de la de la de la de la de el mineral cuando está girando cae y se va rompiendo ¿ok? pero también tenemos molinos de bolas que al interior hay bolas de acero que también lo hace usted girar ¿ok? como una especie de lavadora ¿ok? donde va cayendo el mineral pero también va cayendo estas bolas de acero que va rompiendo en más pedazos ¿ok? este mineral y finalmente queda con una granulometría muy muy pequeña y ahí va a llevarse dependiendo si son óxido o sulfuro si se va si se va a un proceso de 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 exiliación etcétera ahí ya los procesos mineros van a haber muchas líneas la pirometalurgia la hidrometalurgia etcétera de dos metales frente a una piedra se empiezan a desgastar o sea ¿qué tenemos que hacer? cambiar alguna placa de desgaste ¿no? y todo eso alguien ya calculó las fuerzas que se iban a generar para saber qué material se va a utilizar para estos grandes equipos que son equipos gigantescos ¿ya? y el ensayo de cortadura ¿ya? asociando al tau ¿no? también va a ser una fuerza por un área de corte y esto mismo aquí se ve que este viejito está cortando esa 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 liga ¿ya? esa placa ahí ¿ya? en escuadra pero también tenemos esfuerzos de cortadura que pueden ser esfuerzos de cortadura longitudinal o transversal ¿ya? igual se los dejo ahí porque obviamente esta clase igual lo compartimos con los mineros y los mineros tienen que estar constantemente analizando ¿ya? cuál es la fuerza para generar aquí una fractura a este mineral una fractura a esos minerales mediante ensayos ¿ya? disculpen mediante esfuerzos de cortadura o de compresión que se le hacen a los diferentes elementos ¿ya? ahora sí un ensayo que está más ligado al rubro de mantenimiento es el ensayo de fatiga ¿ya? el ensayo de fatiga es un ensayo que de alguna manera se utiliza para saber cuántos ciclos ¿ya? cuántos ciclos puede soportar un elemento sin que falle ¿ya? ¿por qué muchachos? porque si yo tengo pensado que un resorte me va a durar por ejemplo toda la vida ¿ya? que va a ser eterno estamos mal ¿ya? ¿por qué? porque a medida que usted lo está utilizando este resorte ¿ya? a medida que nosotros utilizamos el resorte los primeros ciclos van a tener un buen comportamiento 10 millones de ciclos van a seguir teniendo prácticamente el mismo comportamiento pero ya cuando hablamos de 100 millones de ciclos usted se va a dar cuenta oye ya no tiene la misma fuerza de absorber energía este elemento como antes porque ya empieza un proceso de fatiga ¿ya? y tal como indica acá en las máquinas la mayoría de los elementos están sometidos a esfuerzos variables producidos por carga y descarga sucesiva y repetitiva piense en un amortiguador ¿ya? y piense en el amortiguador que alrededor del amortiguador se utiliza un resorte ¿no? usted tiene un auto ya recién prácticamente con entre 0 a 100 kilómetros 100 mil kilómetros disculpe entre 0 y 100 mil kilómetros el comportamiento de ese resorte va a ser impecable pero si tiene un auto que ya tiene unos 500 mil kilómetros ¿ya? usted pasa por un hoyito ¿ya? por estos eventos ¿ya? y y el auto le queda se queda moviendo como un par de horas ¿ya? ¿por qué? porque el resorte ya no tiene ese poder de absorber esa energía ¿ya? y cuando un auto es nuevo normalmente los los viejitos de automotriz siempre hacen esa pega para ver si el sistema de amortiguamiento el resorte está bien viene y empuja el auto con fuerza ¿ya? y el auto se mueve y a la otra ya queda quieto ¿ya? en caso de que estuviesen ya desgastados todos estos elementos los mueven y el auto queda moviendo ahí por un instante ¿ya? un par de siglos y es porque el resorte ya no tiene la capacidad de absorber la energía ¿ya? los elementos sujetos a este tipo de esfuerzo se rompen o fallan frecuentemente para un valor de esfuerzo mucho menor que el de ruptura correspondiente ¿no? determinado mediante el clásico ensayo estático de tensión este tipo de falla se denomina ruptura por fatiga ¿no? a ver si te me pongo aquí debería llevarme un video que no me está llevando no, me avanzó ya de ahí lo lo voy a copiar y vamos a ver el video ahora no ya y de dos segundos para copiar este mismo ahora control c y y le comparto este video que que es de un ensayo de fatiga que es más claro verlo acá y así le queda más claro cuando se lo explique en la fotografía ¿no? voy a voy a voy a compartir en el sonido que me interesa en con ya porque está tan lento mi lo que se hace acá se deja una un eje se puede dejar un eje se puede dejar una miga ¿ya? en donde al lado izquierdo de esto este eje está conectado a un motor que se mueve a X revoluciones por minuto se pone un contador de ciclo y a medida que parado el ciclo hay un minuto después aquí ya se dice que hay aliento en la zona hay una decoloración y aquí obviamente va a fallar debido porque recuerda que se le provoca esta deflexión a este eje ¿para qué? para que una parte esté en tensión y la otra parte esté en compresión y como gira después la otra cara va a estar en tensión y la otra cara va a estar en tensión y así constantemente gira para que una cara esté en tensión y la otra cara esté en tensión pero después al otro giro se invierte la superficie ¿ya? entonces así hay varios materiales que uno desea ver el comportamiento el comportamiento ¿ya? de los materiales con el fin de saber cuál va a ser la vida útil ¿ya? porque así yo puedo saber cuál es la vida útil que va a tener un material una pieza ¿ya? una parte de mi equipo un un resorte ¿ya? un eje una viga cualquier elemento de máquina que yo necesite saber ¿eh? cuándo se acaba su vida útil ¿y por qué tengo que saber? para saber para saber cuándo lo tengo que cambiar y no vaya a ser que me vaya a fallar cuando el equipo esté en funcionamiento y vaya un operador y ese operador ¿ya? por esa falla de ese componente pierda el control del vehículo y ese accidente o más lamentablemente se puede pueda fallecer ¿no? si yo no conozco esos tiempos yo pongo en riesgo a todos mis trabajadores y puedo poner en riesgo el medio ambiente etcétera por lo mismo cuando uno compra un equipo te dicen mira ojo que este equipo tiene tanta vida útil pero uno también debería estar analizando ¿cuál es el comportamiento que tiene mi equipo ¿ya? en el contexto operacional donde está inmerso porque a lo mejor el fabricante te dijo oye este equipo tiene una vida útil de 10 años pero ojo que te dijo eso frente a condiciones de camino ¿ya? estables no sé pues te compraste un camión de carretera si lo compraste a una empresa alemana él te dio una vida útil suponiendo que las rutas iban a ser iguales que en Alemania pero aquí nos damos cuenta que los caminos son diferentes estos camiones van mucho a rutas donde son rutas de tierra ¿ya? en donde hay muchos baches ¿ya? entonces la vida útil pensando que en hacer esos 10 años para nada pueden llegar a 7 6 años por lo mismo tengo que considerar esta fatiga que pueden tener los componentes ¿ya? el procedimiento más sencillo consiste en una flexión alternada una probeta de sección circular se monta sobre unos cojinetes como se indica en la próxima figura y su parte central queda sometida a un momento flexionante puro bajo la acción de las cargas al girar la varilla mediante el motor una fibra que inicialmente estuviera en la parte superior y por lo mismo comprimida pasa a la parte inferior y queda sometida a la tensión y así viceversa ¿ya? entonces esto es lo que vimos en el video ¿ya? aquí está el motor aquí hay un contador de revoluciones ¿ya? aquí está el peso para que genere esta deflexión una vez que ya el peso está listo la probeta está deflectada ¿ya? vamos tenemos claro que va a haber una parte que va a estar sometida a tensión y una parte que va a estar sometida a compresión pero cuando empieza a girar las caras van cambiando la cara que estaba antiguamente en tensión ahora va a estar en compresión y así sucesivamente ¿ya? de manera que cada vuelta produce una inversión completa de esfuerzo un contador un contador de revoluciones registra el número de vuelta hasta que tiene lugar la ruptura y entonces automáticamente el motor se detiene ¿ya? para hacer un ensayo con material dado se preparan una docena de probetas idénticas y se ensaya cada una con una carga diferente ¿ya? normalmente los que hacen estos ensayos dejan el equipo ahí se van se van a descansar y el equipo sigue funcionando lo bueno es que tiene un contador ¿ya? tal como dice ahí hasta la ruptura hasta que haya sufrido cuatro o cinco millones de ciclos en cuyo caso se supone que soporta un número indefinido ¿ya? pero ojo cuando nosotros aplicamos ensayos de fatiga ¿ya? por ejemplo acá en el eje X está el número de ciclo aquí estoy hablando hablando de un ciclo aquí de no aquí de 10 ciclos aquí de 100 ciclos aquí de mil 10 mil 100 mil un millón no aquí aquí un millón ¿ya? aquí 10 millones y aquí 100 millones de ciclos ¿no? el esfuerzo de este material cada vez va disminuyendo porque va perdiendo de alguna manera ¿ya? su posibilidad de comportamiento que tenía inicialmente ¿ya? se empiezan a generar pequeños desgarros y disminución de las secciones transversales ¿ya? ¿eh? ¿quién está pegado? déme dos segundos déme dos segundos déme dos segundos para mostrarles algo creo que a ustedes no se lo he mostrado creo que se había caído ¿sí? sí ¿por mucho rato? sí no se escuchó lo que es como 20 segundos ah ya mira lo que estoy buscando un 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 appt ¿ya? eso es lo que le estaba hablando casi el último segundo estoy buscando un appt ahora para compartirles de una eh acá está se los presento de inmediato ya a ustedes no les he presentado esto pero hace un tiempo atrás ¿ya? como departamento de mecánica trabajamos en un peritaje de un accidente eh un bus ¿ya? de la empresa Turbus ¿ya? que que perdió el control entre San Antonio y Santiago ¿ya? eh ahí estaba el bus en en la tenencia de El Monte ahí por Palagante ¿ya? eh en donde se habían hecho algunos estudios por parte de la Fiscalía la CIA también había entregado su estudio correspondiente ¿no? eh aquí yo tuve la ventaja de de los profesores que fui aquella vez yo era el más bajito así que se me hizo más fácil meterme por ahí ¿ya? saqué un par de fotos ¿ya? como se las voy a grabar acá ¿ya? así había quedado destruido el bus ¿ya? la primera cuatro cinco filas había desaparecido ¿ya? el bus venía desde San Antonio por ejemplo acá viene San Antonio ahí está San Antonio ¿ya? y por acá pierde la dirección y se va para acá ¿ya? y pasa todo esto y llega a la otra a la otra vía ¿ya? y con tan mala suerte que venía un camión de estos camiones de yemita aquí usted lo ha visto en la carretera probablemente y se encuentran de frente y ahí murieron 20 personas ¿ya? en un accidente en un accidente más grave en Chile ¿ya? y y nos piden entonces hacer el perito la CIA había indicado en primer lugar que el chofer se había quedado dormido por eso perdió la dirección ¿ya? nosotros desarrollamos un estudio más acabado asociado a revisamos los frenos revisamos el motor la bomba hidráulica ¿ya? ejes cardanes ¿ya? aquí donde nuestro nuestro conclusión fue que esto fue el causante de este grave accidente es un perno que junta la masa de las ruedas delanteras de la dirección con la barra de dirección ¿ya? es una especie de rótula que tienen aquí ¿ya? abrimos los motores disculpa abrimos sí abrimos el motor pero también abrimos los frenos para ver cómo estaban las balatas ¿ya? revisamos los neumáticos ahí nos contamos con muchos temas de los neumáticos por ejemplo este desgaste irregular que tenía este neumático ¿ya? y un desgaste también anormal por los costados ¿ya? no sé si en esta rueda se ve ¿ya? pero este hay un gasto no parejo ahí se vuelve a ver este gasto no parejo ¿ya? alguien podría llamarle la atención la profundidad de la banda de rodadura pero esto hace mucho llama mucho la atención porque el desgaste no es anormal y eso es presencia de un problema de amortiguamiento de suspensión ¿ya? por estos desgastes que no están regulares que no son regulares aquí se puede apreciar esto llama mucho la atención a primera vista ¿ya? normalmente estos neumáticos son los que los dejan atrás en la parte interior ¿cierto? si revisa cómo es un bus ¿ya? los normales son una rueda delantera izquierda y derecha y atrás dos ruedas traseras derechas y dos ruedas traseras izquierdas ¿ya? la interior normalmente dejan esto que es una mala práctica obviamente ¿ya? que ah y aquí empezamos a averiguar si si se hubiese podido haber reventado el neumático y esa y ese pinchazo del neumático hubiese hecho que haya perdido la dirección ¿ya? pero nos dimos cuenta que las filamentos los filamentos del neumático ¿ya? donde se cortaron iban desde el exterior hacia el interior o sea que el bus cuando se fue contra la barrera ahí se cortaron los neumáticos no fue antes ¿ya? ahí también lo determinamos en nuestro informe ¿ya? ahí uno de los filamentos que estuvimos estudiando y nos dimos cuenta de este elemento ¿ya? que en este lado el lado derecho estaba instalado de buena manera pero el lado izquierdo estaba cortado ¿ya? así se encontró ahí se encontró lo limpiamos le sacamos la grasa el óxido ¿ya? lo llevamos a nuestros talleres le hicimos ensayos de tintas penetrantes por ejemplo ahí está la rótula donde descansa está la rótula ahí donde descansa está este perno y lo encontramos ahí cortado y alguien podría haber pensado ah profe fue con el impacto ya que se cortó sí sí totalmente pudo haberse dado eso pero cuando nosotros analizamos esto ya con microscopio microscopio muy avanzado ¿ya? determinamos en uno de estos puntos ya ni me acuerdo aquí donde estaba pero aquí se puede observar justamente donde voy a rayar ahora ¿ya? aquí el inicio ¿ya? de un proceso de fatiga ¿ya? ¿qué pasa con la fatiga? que como el equipo no estaba con un mantenimiento adecuado sufría problemas de suspensión y amortiguamiento y eso también lo fuimos averiguando en la entrevista que le hicimos a algunos auxiliares que trabajaban en este equipo y algunos choferes y algunos sobrevivientes de este accidente nos decían que este equipo cuando pasaba más o menos entre los 80 y 85 kilómetros por hora vibraba mucho ¿ya? y esa vibración obviamente hace que como les comenté la vida útil de este elemento tendría que haber sido quizás mucho mayor que la vida útil del propio equipo del chasis de la carrocería de todo ¿ya? pero cuando las cosas no se puedan y están con algún problema tú vas a acelerar el desgaste de algunos elementos específicos y aquí pasó que se se avanzó el desgaste la fatiga la muestra de la fatiga logrando que poco a poco poco a poco esta pieza que tenía una X X diámetro una X diámetro a medida que se iba fatigando se iba iba perdiendo porque esto se iba cortando muchachos se iba cortando poco a poco se iba cortando cortando iba perdiendo su capacidad hasta que disminuyó su capacidad y en cualquier momento frente a otro movimiento fuerte brusco ¿ya? se iba a cortar de inmediato y por ende aquí se ve más en las fotografías anteriores ¿ya? como hay un desgarro ¿ya? de todo este material todo esto es un desgarro como que alguien vino y lo cortó y alguien puede decir pero profe esto como si está diseñado para soportar si está diseñado para disertar pero con X diámetro pero con el con la fatiga con la fatiga ¿ya? se empieza a disminuir la capacidad de resistencia ¿ya? y se empieza también a disminuir un poquito el área finalmente muchachos después de esa de esa de ese ensayo que hicimos de ese peritaje que hicimos como departamento de de mecánica ¿ya? no sé si lo había comentado ustedes la familia ¿ya? pudo hacer de alguna manera la la demanda a a la empresa Torvú ¿ya? lamentablemente no en todo llegaron a a sentirse agradados felices con lo que pudieron optar porque hubieron salida alterna ¿ya? y después de eso también estuve ayudando a la a la organización de víctimas de víctimas fatales de Torvú ¿ya? en en algunas presentaciones que hicimos al congreso para generar leyes un poco más fuertes y más 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 dura a a dueños a los dueños de de esta flota ¿ya? así que ese fue el estudio que hicimos como departamento de mecánica ya hace más de 10 años ¿ya? otro ensayo ¿ya? bastante interesante es son los ensayos dinámicos ¿ya? y nos vamos a dar cuenta cuando empecemos a ver en los ensayos de dureza que les dije a ustedes que eran muy importantes que también tenemos ensayos de dureza dinámico ¿ya? no solamente tenemos ensayos de dureza estático ¿ya? y lo mismo pasa con estos ensayos ensayos de impacto ¿ya? ¿qué se hace acá? los ensayos dinámicos de choque se realizan generalmente en máquinas denominadas péndulos o martillos pendulares y este que está acá esto que está aquí es su martillo ahí ahí está el martillo ¿ya? es el martillo que nosotros vamos a dejar caer va a tomar cierta energía porque como está arriba tenemos un H o sea tenemos una energía potencial ¿ya? que al caer va a pegarle a nuestra pieza a nuestra prometa y luego va a seguir avanzando ¿ya? esa prometa no lo va a detener ¿ya? pero sí va a amortiguar un poco su energía y ahora si no existiera nada y si no existiera ninguna pieza a golpear este martillo ¿qué haría? bajaría llegaría hasta cierto punto y se devuelve y estaría así hasta ir bajando su energía hasta llegar a cero ¿ya? entonces si no hay nada este martillo yo lo suelto y llega hasta este punto vamos a anotar aquí llegaría hasta este punto generaría toda esta vuelta y después se devuelve esto probablemente en miles de meses inconscientemente jugando a cualquier pose desde chico ¿ya? pero ahora que usted va a poner acá una pieza ¿ya? y este péndulo va a pasar le va a pegar a la pieza usted dice ¡ah! esa pieza le va a quitar energía correcto le va a quitar energía entonces este elemento vamos a sí, este elemento va a avanzar va a avanzar va a avanzar el martillo ya recuerde que viene el martillo le pega acá avanza, avanza llega acá pero ya no llega hasta este punto rojo sino que llega hasta acá ¡ah! entonces esto fue lo que absorbió de energía por ejemplo en joules y eso lo vamos a medir esto está regulado y viene la identificación ¿ya? para decir mira esta pieza absorbe X energía ¿ya? entonces en las que tal como comentábamos los ensayos dinámicos de choque se realizan generalmente en máquinas denominadas péndulos martillos pendulares en las que se verifica el comportamiento de los materiales al ser golpeado por una masa conocida a la que se deja caer desde una altura determinada aquí una altura determinada realizándose la experiencia en la mayoría de los casos de dos maneras normalmente nosotros esto lo llamamos el ensayo Charpi ¿ya? por el método Charpi que se utiliza pero también está el método Isot ¿ya? normalmente tú vas a escuchar el ensayo Charpi igual es la diferencia entre el ensayo el ensayo Charpi y el ensayo Isot es como nosotros usamos la probeta ¿cómo es el corte de nuestra probeta? ¿ya? la probeta el ensayo Charpi ¿ya? es esta probeta que está aquí ¿ya? que tiene un cierto largo cierta dimensión estandarizada y se le hace un pequeño corte ¿ya? un pequeño corte justamente en la mitad de ahí ¿ya? este pequeño corte que aparece acá ¿eh? entonces viene el martillo con X energía ¿cuál es la X energía? hay que calcularlo tenemos la masa tenemos la gravedad tenemos la altura podemos conocer entonces la energía potencial ¿eh? que va a traer consigo este martillo por ende le va a pegar acá en nuestro método Charpi y esta pieza le va a absorber energía ¿ya? también tenemos el ensayo ¿ya? ¿ya? y SOT ¿ya? que si se da cuenta no se toma esta pieza por ambos lados sino que solamente por un lado se toma la pieza ¿ya? y después de este impacto la pieza queda así ¿ya? ¿ya? cambio en el Charpi la pieza queda así se corta ¿ya? aquí se dobla ¿ya? más utilizado el ensayo Charpi pero veamos veamos a continuación ¿cómo es la máquina? ¿ya? ¿ya? ¿cómo es la máquina? ¿cómo se gradúa? ¿ya? aquí está la fórmula que les comentaba la masa la gravedad y la altura ¿ya? entonces consiste en en dejar caer un pesado péndulo aquí está el péndulo ¿ya? ahí está el péndulo se deja caer ¿ya? y en su paso cuando pasa por acá golpea a la probeta ahí está la identificación de la probeta golpea a la probeta la fractura ¿ya? y nosotros calculamos entonces el H0 que sería la altura donde inició el martillo alguien puede decir ¿profe? y no la podemos poner acá el martillo la puede poner allá ningún problema ¿ya? pero hay que identificarlo ¿ya? hay que identificar esa altura ¿ya? hay que anotarla hay que medirla ¿ya? luego se mide hasta dónde llegó el martillo después de el golpe y aquí nosotros vamos a medir el H final tengo un H inicial y un H final ¿ya? esa resta multiplicándonos por la gravedad y por la masa ¿ya? nos va a dar la energía potencial ¿ya? pero lo bueno es que está todo graduado ¿ya? consiste en dejar caer un pesado péndulo el cual a su paso golpea una probeta ¿ya? que tiene forma paralelepípeda ¿ya? tiene una forma paralelepípeda ubicada en la base de la máquina la probeta de un solo golpe ¿ya? lo va a fracturar en el caso del ensayo chart el ensayo isot ¿ya? es diferente ¿ya? el ensayo de impacto la fórmula ¿ya? tenemos la masa tenemos la gravedad y tenemos la altura inicial menos la altura final el ensayo el ensayo de impacto ¿ya? tal como habíamos comentado este ensayo chart ¿ya? ahí está el martillo ¿ya? va a depender la máquina que nosotros vamos a tener ¿ya? y me dice que por ejemplo va a estar graduado acá según los grados y cada grado va a ser un julio un yon ¿ya? y ese yon es energía esa diferencia de energía yo puedo saber si un material es resiste mejor la absorción de energía que otro voy a hacer comparativos ¿ya? hay muchos tipos de ensayos de impacto ¿ya? aquí tengo un ensayo de impacto de la caída de una bola y alguien dice profe tan sencillo este ensayo sí fue uno de los ensayos uno de los primeros ensayos que se desarrollaron de de dinámico y ojo no lo vean tan a la ligera ¿por qué? porque un ensayo de dureza ¿ya? viene asociado a lo que se hizo acá ¿ya? ¿por qué? porque si el material donde yo quiero probar su dureza ¿ya? me absorbe más energía ¿qué va a pasar con esta bola cuando caiga y tenga que rebotar? piénselo ¿ya? ponga imagínese poner una pieza de metal de acero inoxidable y en el otro lado una espuma ¿ya? usted suelta la bola en la espuma y probablemente casi no va a haber rebote ¿por qué? porque la espuma tiene la capacidad de absorber en cambio en en la placa de acero esa bola de acero va a caer y va a rebotar y yo puedo medir ese rebote ¿ya? ¿y qué vamos a decir entonces? ah este material tiene una mayor dureza superficial ¿por qué? porque me permite menos ¿ya? absorción de energía ¿ya? entonces ¿de cómo se desarrolla este ensayo? o sea ahí usted lo ve hay una regleta ¿ya? están las dimensiones con que tiene que estar su pieza ¿ya? aquí van a ver unas maderitas unos listones soportando este material y se deja caer entonces de diferente altura esta bola entonces para la realización de este ensayo se debe disponer de una bola de acero con un peso de trescientos dos no tres mil doscientos gramos o sea tres kilos y doscientos gramos ¿ya? y una guía vertical aquí está la guía vertical graduada en centímetros ¿ya? con un pie de apoyo obviamente para que no se vaya a mover la solera se coloca apoyada esta es la solera esta es la solera está allá abajito ¿ya? se coloca apoyada sobre los listones de madera en igual forma que para el ensayo de flexión y se deja caer en el centro de ella la bola de acero inicialmente se va dejando caer de cinco en cinco ya vamos sumando de cinco en cinco ¿ya? y vamos midiendo este rebote ¿ya? antes del ensayo de torsión ya ahí está el ensayo que nosotros vamos a ver de dureza dureza ¿ya? se llama el ensayo show ¿ya? este ensayo ¿qué es lo que hace? lo mismo mide cuando usted va a golpear un material ¿ya? y mide ese rebote esa altura de rebote si un material es muy blando va a absorber mucha energía si un material es muy duro no va a absorber tanta energía por ende el rebote va a ser mayor si el material es muy blando absorbe mucha energía y por ende el rebote no es muy grande ¿ya? ¿y quién más trabajamos? la dureza lip ¿ya? también la vamos a ver la próxima semana y la dureza lip uno va prácticamente como con una especie de un lapicito me acerco al material y aprieto un botón ese botón va a soltar un indentador que en la punta va con una bolita de acero sale a cierta velocidad internamente este instrumento mide la velocidad con que sale y después mide la velocidad con que se devuelve y ahí te hace un ajuste y te dice mira esta es la dureza lip y lo bueno de la dureza lip que yo puedo decir ¿cuánto equivale la dureza lip? según la dureza Rothwell C según la dureza Beaker y puedo hacer esa transformación de mediciones de dureza ¿ya? muy utilizado y esto muchachos espero que en alguna oportunidad nos juntemos en el próximo año ya en los laboratorios y vamos a hacer un par de ensayos sobre todo el de dureza que a usted le va a servir muy genial entonces ahí usted me cobra la palabra me dice profe ¿se acuerda que el año pasado usted dijo que íbamos a hacer un ensayo que nos debía y ahí nos ponemos de acuerdo en alguna fecha en algún horario en donde se mantenga obviamente una cierta cantidad de alumnos ¿ya? vamos hacemos de a cuatro ¿ya? y vamos haciendo estos ensayos porque es un ensayo que a usted le va a servir mucho reconocer lo vamos a ver la próxima semana ¿ya? pero igual la idea que ya tenemos este instrumento que usted los conozca sepa cómo se hacen ¿ya? y tal como alguien me preguntó profe ¿qué empresa? no hay muchas empresas que se dedican a esto ¿ya? y tal como les comenté y nosotros tenemos empresas como Merval que nos han pedido medir dureza de su elemento entonces ahí la idea es que les pueda explicar ya en los talleres ¿no? otro ensayo aquí hay varios videitos que no no les he puesto porque no me da como que no están hipervinculados no los vinculé bien pero los voy a subir al aula estos videitos que tengo de los diferentes ensayos ¿ya? para hoy día los voy a dejar listos el ensayo de torsión el último ensayo que vamos a ver hoy día porque ya la próxima semana nos vamos a dedicar solamente a un tipo de ensayo que es el ensayo de dureza ¿ya? para que vea la importancia que tiene el ensayo de dureza ¿ya? para un un mantenedor industrial ¿ya? un mantenedor industrial tiene que reconocer muy bien el ensayo de dureza ¿ya? en cambio el ensayo de torsión la torsión en sí se refiere a la deformación helicoidal que sufre un cuerpo cuando se le aplica un par de fuerzas un par de fuerzas es un torque ¿profe? entonces el eje del motor sufre torsión ¿correcto? sufre torsión y yo tengo que hacerle el cálculo de la resistencia a la torsión que va a tener ese material porque imagínense que usted tenga un motor tenga un eje y a la primera carga le quede como como esa colita de ratón de chancho de colita de chancho totalmente deformado más que helicoidalmente casi como un un resorte no no nos serviría para nada ese material como material para un eje de un motor ¿ya? entonces tengo que hacer ensayos para ver cuál material voy a utilizar para un eje de un motor que es muy utilizado usted lo va a utilizar un sinfín de veces ¿ya? usted va a tener que hacer cambios de eje ¿ya? usted va a tener que estar en contacto constante entre un motor el eje con un acoplamiento va a tener que trabajar con un acoplamiento etc. ¿no? la torsión se puede medir observando la deformación que produce en un objeto un par determinado ojo cuando hablamos un par de fuerzas estamos hablando de un torque ¿ya? cuando usted ha visto un motor las condiciones las características de un motor se dice claramente ¿qué torque tiene? ¿ya? se dice ¿qué RPM tiene? esa es la información que te entrega un motor sea un motor eléctrico de combustión que va a decir este motor tiene un torque X ¿ya? por ejemplo se fija un objeto cilíndrico de una longitud determinada por un extremo y se aplica un par de fuerzas al otro extremo en un lado lo dejo fijo y en el otro lado lo dejo conectado con el motor para que produzca este giro ¿ya? la cantidad de vueltas que dé un extremo con respecto al otro es la medida de la resistencia a la torsión ¿ya? los materiales empleados en ingeniería para elaborar elementos de máquinas rotatorias como cigüeñales y árboles de motor deben resistir las tensiones de torsión que les aplican las cargas que muevan ¿ya? entonces nosotros para los motores como les comenté se hace mucho ensayo ¿ya? de torsión el ensayo de torsión es un ensayo en que se deforma una muestra aplicando un par torsión este es el par torsión ¿ya? el torque ¿ya? el torque ¿se acuerdan cuando yo les dije usted cuando aprieta un perno o una tuerca tiene que aplicar un torque a profetor que era una distancia por una fuerza correcto es el torque solamente que el motor se lo va a entregar de inmediato la plaquita la plaquita te va a decir mira este motor tiene un torque de 500 newton metros por ejemplo ¿no? y es más cuando usted vea catálogos de automóviles los automóviles te indican cuál es el torque que tiene específicamente no es el torque que tiene el auto sino que el torque que entrega el motor ¿ya? y ahí eso te hace referencia a qué tan rápido tiene la capacidad de sacarlo de la inercia un motor de petróleo ¿ya? frente a un motor de benzina ¿ya? el motor petrolero normalmente tiene mayor capacidad de torque que de velocidad al contrario del motor de benzina y por lo mismo en la industria minera se utilizan mucho los motores petroleros ¿no? ¿por qué? porque ahí nosotros necesitamos mover mucha carga y no necesariamente a mucha velocidad ¿ya? nosotros ahí privilegiamos ¿ya? la carga el peso ¿por qué? porque tengo un camión de alto tonelaje que sobre su tolva me tiene que llevar más de 350 toneladas de mineral ¿ya? y para mover esa bestia gigante necesito generar mucho torque porque tengo que sacar de la inercia a este gran monstruo ¿ya? para que me pudiera dejar este material 10 kilómetros más allá que allá está el chancador ¿no? entonces nos preocupamos mucho de la torsión en la minería y ustedes como mantenedores siempre van a estar en contacto con estos motores ¿no? motores de combustión que generan como les comenté un alto torque ¿no? cuando le hablen de torque usted ya no va a quedar como ignorante porque ya conoce el concepto sabe a qué hace referencia el torque va a ser la capacidad para sacar este monstruo de la inercia ¿no? si pusiéramos un motor de combustión ¿ya? el camión probablemente no lo movería nunca ¿no? la torsión en sí se refiere a un desplazamiento circular de una determinada sección transversal de un elemento cuando se aplica sobre este un momento torsor o una fuerza que produce un momento torsor en el eje ¿no? entonces muchachos por el día de hoy ¿no? esto sería lo que teníamos para para el día de hoy ¿no? y y los dejo con el fin de que usted lo que